Bienvenido a otro episodio de La Traca, o como a mi me gusta decirle, mi esposa Tratando de llegar a la Grande Liga, mi gente En el último episodio tuvimos nuestro primer tryout y los scouts estaban puertos locos con ella Porque no le quitaban los ojos a ella Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando le estén dando atención a ella, yo creo que es bueno De una manera u otra, tiene que llegar a la Grande Liga Aunque yo espero que sea por tu excuse Pero bueno, hoy creo que nos toca jugar los primeros juegos de los tryouts Creo que son dos juegos de tryouts y vamos a ver cómo le va a ella Recuerden, al final del video estaré saludando a la gente que comentó Y que está apoyando esta serie Así que si tú quieres tu saludito al final del video para el próximo video No olvides de comentar abajo y dejar tu like, compartir el video y activar la campanita Vamos arriba Ahí estamos entrando Four days left para el draft Vamos arriba Vamos a ver qué está pasando aquí Cuatro días para el draft, mi gente Oye, mírala ahí, mírala ahí O sea que mía es un pitcher Mmm, yo no sabía Vamos arriba Vamos arriba Rodríguez, number one fan ¿Ah? Ya tengo un fan Ya tengo un fan Ya tenemos un fan Ok, vamos Yo creo que mía está pichando Al corredorio en primera Yo estoy en segunda Matazo La tenemos Jugada Espectacular Mi gente Tira segunda ¿Por qué no tiraste? Wow Jugada Pero no tiró No tiró ¿Cómo que es un error? Eso no es error Eso no es rutina Porque es una mujer, ¿verdad? Oye, Big Dog ¿Qué le llaman? Qué falta de respeto Está en dinámica dificultad, mi gente Vamos arriba Vamos a ver Tum Prolicito por tercera Corre, corre, corre ¿Por qué tú corías así, mi amor? ¿Te pesa algo? ¿Y por qué estás corriendo así? ¿Y por qué tú estás corriendo así, mi amor? Ay, Dios mío Yo pensé que ya corría Bueno Ahí tiene Hice una tremenda jugada Pero no completó la jugada Fue un role Para la tercera También En su primer turno Vamos a ver Qué puede hacer En su segundo turno Vamos a ver Está dos a uno ya Uf ¿Por qué tú corías así? ¿Por qué tú corías así? Eh, no All for two La traca va a tener que hacer algo Para que la gente Le ponga atención Vamos a ver Chris Walter pichando Corro de en primera Ey Me tiré ahí, mano Trátame bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Quiero que te la saque Vamos a ver Uf, wow Buen swing 1 y 1 1 y 1 Vamos Cuatro picheo Tranquila Ay, 94 Recta arriba Esto es un buen turno Para ella Los primeros dos Fueron malos Vamos arriba Vamos a ver Oh Good fight Sigue peleando Así Qué excelente turno Dos 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 Strike Recta 92 Y no la vi pasar Bueno Hay bobito con ella Pero recuerden que ella va a estar a la dos manos Su tercer art bat Está Cero de tres Corredor en primera En el nueve Recta 95 Arriba Strike Recuerden Estamos en el nueve Y no hemos hecho nada Bueno Con un horror Se arreglató Creo yo Creo yo Vamos a ver Si la traca va a poder Déjeme saber Si le gusta el nombre O lo vamos a cambiar el nombre La traca Rodríguez Y Richard Richardson Pichando Vamos a ver Se prepara el pitch Bien Uy Sigue peleando Sigue peleando ahí Uno y dos Uno y dos Tírame una recta Que lo que Que lo que Change up A 84 Mi gente Esto fue Un mal día Estamos teniendo Un mal día Para esta mujer Pero nada Aquí se puede Arreglar Creo con un rolling Al dos outs Corredor en segunda Pateando Steven Quien tiene un hit Ya en el día Vamos a ver Solo que coge rolling Y tira la primera Creo yo Porque suena así al corazón Me creen a su tal Fácil Pero ahí 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 0 de 0 de 4 En el día De hoy No está Yendo Malísimo Hizo muy bien Cogió la bola Pero no pudo Con el tiro Parece que la traca Tuvo presión En su primer juego De tryout Yo creo que la va a Afertar Pero dura Duro Durante el draft No sé dónde va a caer Bueno mi gente Yo tengo presión Yo pensaba que no iba a ir bien En ese juego Vamos Yo te enseñé Yo te enseñé lo tuyo Sin nervio Este juego Tiene que ser la jugada Tiene que jugar bien Ok Sin miedo Vamos arriba Estréchate bien Aquí están tus fans Creo yo que hay un fan aquí Oye Un honrón Y una jugadita Creo que te puede arreglar Lo malo De ese primer juego Will Ramirez Pichando Bueno El primer turno De la traca Vamos a ver Si puedo obtener Un hisito Corredor en segunda Ya Bueno Hitting en legend Es que está en legend Ah Es que está en legend Yo no Yo no sabía Que estaba en legend Ahora fue que yo vi eso Uy Flycito Bueno Bueno Señores Bueno Es que Es porque Mala pusieron en legend A esa mujer Tenían que ponérmela En rookie Subiendo para arriba No De legend Ni una vez No Ahí viene Tírala Ahí viene Es la primera Vamos arriba Vamos arriba La primera jugada No cogimos No bateamos Pero si cogimos la primera Y ven Es lo que Esta mujer está ready Vene Rollicito Rollicito Ay Ay Dios mío Si Tú no te puedes esperar Mujer Tú no te puedes esperar No No Oh dios 3 a 4 No sé Quién está ganando Porque los dos Dice Vamos Vamos arriba No tenemos He Tenemos 3 Errol Creo ya Wow Qué trap Me la pegaron ¿Tú quieres pelear? Ay Dios mío Mira Te la pegaron Yo ni me puedo robar la base Porque corre 35 Ay Dios mío 10 Mil Años Después Esa mujer Se deslizó Allá Vamos arriba Que necesitamos un gi No podemos ir Sin un gi De aquí Uf Se está moviendo Se está moviendo duro En legend Papi Vamos Vamos a ver Palo profundo Palo profundo No Ay Dios Muy baldo de trales Ya tú me diste una vez Ya tú me diste una vez Es personal ya Personal Porque si te la saco ¿Qué es lo que? Entra pa'ca Entra pa'ca Viejo Entra pa'ca Ay Dios mío Otro flycito Esta mujer Nunca va a llegar A la MOV Yo creo que Vamos a tener que Tomar un año libre Y volver al draft Porque si ella Estaba número uno Después de este Inny Corredor en primera No hay out Vamos a ver Si podemos hacer Un doble play Aquí De frente Bien Yo no estoy haciendo Nada bien Oh Dios mío Coge la bola Por favor Solo coge la bola Y da un out Ya Eso solo Rutina Mira Rutina Rutina Pero Dios mío ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tú no sé Ay Dios De verdad que Tiene mucho nervio Mucho nervio Pero aquí Tirata Uy Un aplauso Un aplauso Tiene dos jugadas Dos jugadas Si a mí de errores Pero estamos luchando No nos vamos No nos vamos a rendir Me están atacando duro No nos están importando Que soy mujer Ay Dios mío Enderezala Enderezala Que tú puedes Vamos Vamos arriba No Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Ay Mío Ay Dios mío Ay Dios mío Off of all De nuevo Con 100.000 errores De segundo Vamos por el 33 Ahora 43 Hay un juego Número 3 Sin el juego Número 3 No hacemos nada Esto va a ver Bobo Déjame hablar Con esta mujer Yo Yo voy a hablar Con ella primero Espérate No hables con ella mía Déjame hablar con ella Mira mi corazón Yo sé que Los primeros dos juegos Te han ido muy mal Pero la tercera Es la vencida Tienes que Enfocarte Tu tiro Álmate Tómate tu tiempo La primera Recuerda que yo te enseñé Todo esto ya Cuando estés bateando Tú tienes poder Yo te enseñé esto ya Tú puedes hacer esto En tu sueño corazón Vamos arriba Ahora habla con tu amiga Ey, ¿Estás bien? Te pareces un poco Dejado después del juego Sí Sí, pero Tengo algunas oportunidades Y estoy preocupada De que me acusen Porque de verdad Que me ha ido muy mal Lo siento por el record Te dije que te hiciste Muy bien ¿Estás bien? ¿Tú no viste Que yo hice Como si a mí Errores Y no batí Y yo creo que te harás Incluso mejor En el próximo juego Este es el último juego Creo Si en este juego Ya no mete mano Va a ser drafteada Última Eso puede ser bueno Porque nos puede meter A un equipo Bien malo Que nos dé la oportunidad De subir rápido Corredorio en tercera Vamos arriba Por lo menos Un rollingcito Y baja esa carrera Vamos arriba Vamos arriba Vamos a ver ¿Dónde está la dificultad Ahora? No me estoy enseñando La dificultad Ok Se ruido Me pueden caminar Si viene por el medio Se la vamos a sacar Vamos arriba Uf Esa era Baby Esa era Tranquilo Deje que el pichado Te llegue Vamos Bueno No le insisto Por No Si Su primer Pero llega Ahí está Su primer He Señores No va a robar El base No va a robar El base Reído Ahora si Tengo que irme Obligado Vamos a ver Levanta el pie Y nos fuimos Ay pero es rápido Ahí Para robar base Pero para correr Corre como si fuera El berrú El saco de papa Ajá ¿Qué fue? Un saco de papa Jermyn En serio Tiene que ver Cómo está corriendo Es la Es que No deja Yo te imagino Después Más se llena Hay un Señores Al peligro Bateando Bradley Ay Dios Ahí Le dio Le dio Ahí viene Uh Levántate 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 Ay Dios Mío ¿Por qué me pasa Eso a mí? Vamos Muchacha Así es que se batea Vamos arriba Jamás había que hablarle Ahora Si tú pudieras Concentrarte En tu fildeo Ahora Estamos heavy Una bella Atazo por el medio Vamos para allá Vete para la tercera No Queda a ti Devuélvete 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 Tira Pero yo pensé que no había avanzado Yo iba para tercera Pero Ponchao Pelotero O modelo Bueno Tenemos dos hits Y dos errores Creo yo Pero El bate Está ahí Uno y dos Ahí Eso no puede ser Detrás Porque eso estaba Allá arriba Ay Dios mío Ay Dios mío Qué juego ¿Eh? Pelá ahí Aquí 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 Guaque Pelá ahí Chacha Así es que se juega Esa segunda base Está aprendiendo Está aprendiendo Mírenla ahí Mírenla ahí Mírenla ahí En el draft Estamos Subimos Estábamos Cuarenta al tres O cuarenta al siete Es por ahí Vamos a veintisiete Not bad Not bad Not bad Hi So I'm on my way To the draft And I'm trying But failing To keep calm Are you as nervous As I am right now? Definitely feel the nerves Right now too But we need to play A cool for the cameras Okay Hey la traca I won't keep you long For obvious reasons But I wanted to check in With you before the draft You know We can't really Determinate Which team Will draft you But I'm curious Do you have a team Preference? Still hoping For the Red Sox I just want to play For the team That wants me the most Let Destiny decide I guess A mí me gustaría Que Mía No sea Trafiado Yo quiero ser La única mujer ahí Eso no tiene como Flow Si yo estoy Con otra mujer ¿Qué pasa? Ellos fallaron ahí Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos para el draft Aye With the 23rd pick Of the 13th round The Boston Red Sox select Big Dog Rodriguez A second baseman From the International Region Señora Señora Vamos para voto Ay 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 Wow Ay Dios Mi equipo Señora Mi equipo Grafeó La mujer La traca Congratulations On being drafted Today You've been Very in demand Very in demand With the media Here today And with a good Reason Ok As the first Women ever To be selected In the Elmoville draft You must be Getting mad With tons Of interviews Question About the history Impact Of this Achievement Bueno Yo soy la primera Pero We really Want to know About you As a player And a person So What is your Ultimate goal ¿Cuál es Tu meta Ahora De la grande liga Ser la versión Female version De Otani Oye Queda que Hace como Otani Vete para allá No está ahí Wow El flow El flow Mira Mira Llegando al locker Room Que Oh 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 Que bacano Hola La traca Bienvenido a tu equipo Te hemos estado esperando Gracias Estamos felices de estar aquí Vamos arriba Antes que tu hable con tu manager Yo sé que hay mucha gente Que te quiere ver fallar Pero nosotros no manejamos Las cosas así Aquí adentro Bueno Bueno la última cosa Que te vamos a enseñar En el tour Es el locker room Que ellos hicieron Especialmente Para la mujer mía Un espacio Solamente para ella O sea Que yo no voy a estar Con los muchachos Vamos a prepararnos ahí Vamos a prepararnos Ponte tu vaina Tus bolochés Ponte ready Vamos para allá Oh pero está ready La mujer Mira que está Mira como está Y bueno mi gente Como pueden ver Fuimos grafiados Por Boston Ese fue el final De este video Pero antes Vamos a mandarles Los saluditos A la gente que comentó En el primer video Que fueron ¿Quién? Derek Rodríguez Que dijo Quedó igualita Jaja Quiero que se llame La tóxica De money ¿Qué creen ustedes? ¿Le cambiamos el nombre De la tóxica? Saluditos para Majarete Gaming Que es un nuevo Creador de contenido Pero que siempre Ha apoyado mi contenido Y a todos los Creadores de contenido Dominicano Hipano Siempre está ahí Si no lo conocen Como Majarete Gaming Lo van a conocer Por ahí como Noel Pueden pasar por su canal Y suscribirse para allá Que seguro Él va a poner Un gran contenido Y creo que ya empezó También con un rato de show Para este video Yo quiero que llegue Por lo menos A 15 likes Quiero que ustedes Lo compartan Que activen la campanita Y déjenme saber Debajo Si les está gustando Esta serie Yo creo que esta serie Va a romper Pero como siempre digo ¿Es show what you want? I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the famous If you wanna play toss And wanna hate this I'll always show up I don't I just tell them